saludos bienvenidos a su canal de informaciones y en fuego a fuego net en esta ocasión les traemos algunos tips o consejos a cargo de nuestro querido amigo herlin retro dedicado para esas personas las cuales son amantes a los afamados tenis jordans los cuales como muchos saben son unos calzados un poco costosos y es por ello que hoy te traemos algunas informaciones las cuales debes saber antes de comprar cualquier tipo o modelo de esta marca atención a la manta y etiqueten todos los altistas que están usando tenis réplica en el movimiento lo primero vamos a dar con este jordan 5 que por este jordan 5 fue la vuelta de ayer quien te dijo que ese tenis trae varios cordones te habló mentira ese tenis primeramente solamente trae unos cordones y son negros no trae más cordones no trae cordones adicionales los tenis en verdad en el red de la mayoría de buticeros lo traemos sin caja porque lo traemos maletas es la vida más rápida de tenerlo de que salen por eso los tenis llegan sin caja al patio lo segundo ese tenis la mayoría de técnicos ustedes tienen la réplica trae el cordón por arriba yo sé que de día ahora para lancho de se lo van a arreglar los cordones a los tenis pero el tenis original trae el cordón de abajo para arriba no de arriba para abajo lo tercero la lengua aquí arriba del jordan 5 de ustedes tiene más curvas que la curva de navarrete ese tenis no viene así como ustedes lo tienen tienen corrientase le di balda yo en el 5 ahora lo voy a buscar con par de tenis más chequea dale para acá yo en la 12 réplica esa es la réplica más común que venden por todos lados a 3.000 a 4.000 pero este la réplica perfecta del jordan 2 a donde nos damos cuenta con el original aquí abajo enfócame aquí mira los cuadros diferentes el color de la zona diferente el jordan es diferente aquí el tenis diferente también en la lengua tiene diferencia el tenis también si tú te fijas este trae el color más brilloso aquí tiene mejor terminación aquí los botones del cordón vienen de pegado en el original vienen racon racon la postura aquí el tenis trae diferente color también esas son las réplicas que le venden a lo del tita por bueno mucha tienda en verdad tienen que educarse o ponerlo al tita claro para que no frontean en la red de contener y dale aquí mira jordan 7 réplica y jordan 7 original la diferencia es mínima pero si nos damos cuenta el charol es diferente el brillo diferente la suela en la réplica brilla menos el charol en la réplica de más opaco y aquí no la misma terminación la réplica de este parece que le dio papera porque si no si no damos cuenta está como un hinchado y el original no viene así en verdad dale aquí donde yo el dan uno la réplica ahora la perfeccionaron pero la cultura no la misma la espana no la misma la terminación no la misma abajo tienen color diferente eso es una técnica la venden a los altitos dominicanos y en verdad no también aquí esta réplica casi perfecta del jordan 1 si yo no te digo ahí tú no sabes cuál es la réplica la réplica de esta traje color diferente el rojo de aquí parece que le echaron aceitona que brilla más que el sol y vienen diferente lo tengo en verdad en verdad lo altita tienen que saber que lo están engañando ya que sabes algunas informaciones importantes para la compra de tus tenis jordans esperamos que puedas obtener ese calzado de buena calidad tras haber pagado la cantidad que le corresponde a un tenis genuino personalmente una acción que no comparto con algunos vendedores o boutique que venden este tipo de calzado es que vendan réplicas o tenis falsos aunque muchos lo hacen para poder ofrecerle un calzado de este tipo a personas de escasos recursos en muchas ocasiones vendedores le ofrecen al cliente un tenis falso o réplica al mismo costo de un tenis original lo cual estamos claro que es un evidente robo o estafa al cliente lo correcto sería que si te venden un tenis réplica o falso deberían especificar de que estás comprando y que por esta razón ese calzado tiene un costo muy por debajo del costo normal de un tenis original es por esto que te aconsejamos pedir un recibo cuando compres en una boutique dominicana ya que muchos vendedores tienen como costumbre no entregar recibos lo cual va en perjuicio del comprador ya que sin recibo no podrás especificar el costo real que pagaste por el calzado para cuando decidas demandar o someter a la tienda por estafa y ustedes queridos suscriptores los que son amantes de este tipo de tenis que opinan de estos consejos de nuestro querido amigo herlin retro y comenten si alguno de ustedes han sido estafados por alguna tienda o algún vendedor de este tipo de calzado sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido suscríbete a nuestro canal comenta comparte dale like porque ya estamos llegando a los 80 mil suscriptores si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de dímelo kt para que estés al tanto de todo lo que acontece